Mami, tú sabes que si tú quieres, yo estoy puesto y yo me atrevo Si tú te atreves, yo también me atrevo A jugar con fuego, perdamos el miedo Si tú te atreves, yo también me atrevo A jugar con fuego, perdamos el miedo Baby, no me digas que ya es tarde Que no quiero que estés más cobarde Es que estás pidiéndome más tras, tras Quiero que te montes para acá, bye Súbete sin miedo que nos vamos lejos Sin tener de ti ni fecha de regreso Pégate pa' bailar que yo quiero de eso Y si me lo pides, te regalo un beso Oh, demasiado exagerado Soy tu bebé y tú mi bebo Si te atreves, yo me atrevo Que yo no le temo al peligro Oh, papi, lo va a arrebatar Si tú quieres, también quiero Baby, no vamos sin miedo Que yo no le temo al peligro Ey, missa, que es lo que tú dices Tienes los carros y el cuerpo como las missas Si tú quieres, yo te clavo con my person en los sixers Y después de aquí te corteo y te cambio el closet Ya tú me conoces, ella bebe rosé y también quiere fuego Y si tú te atreves, yo también me atrevo Dime más pa' meterle esa son como tego Si tú quieres jugar, yo estoy puesto pa'l juego Si tú te atreves, yo también me atrevo A jugar con fuego Perdamos el miedo Si tú te atreves, yo también me atrevo A jugar con fuego Perdamos el miedo Yo te quiero llevar Solita pa' mi mami, te quiero desnudar Junto tú y yo las estrellas vamos a tocar Pide lo que quieras, donde quieres despertar Zúmbate que te queda En mi casa más tengo to' lo que tú quieras Me pide pataboom frente a la nevera Lo hacemos en Amersedo o en el Panamera Si tú te atreves, yo también me atrevo A jugar con fuego Perdamos el miedo Si tú te atreves, yo también me atrevo A jugar con fuego Perdamos el miedo Perdamos el miedo NABLU MIONIX EL FUTURO EL FUTURO EL FUTURO EL FUTURO EL FUTURO EL FUTURO